Han surgido un montón de nombres y surgen permanentemente un montón de nombres o que vamos a seguir contratando a jugadores. No digo que es culpa del periodismo, pero salen los medios y... Y bueno, muchas veces es verdad, otras veces no es así, pero el jugador de Boca tiene que saber el lugar que ocupa, tiene que entender el lugar que ocupa y tiene que esforzarse día a día en cada entrenamiento para ser mejor. Y pensar en prepararse y ponerse 10 puntos para el semifinal que viene y la Copa Argentina. De Álvaro Pereira o de Bocellur, eran jugadores que habíamos adelantado las charlas, pero bueno, por alguno u otro motivo se fueron retrasando y como los dos están en este momento en la competencia de la Copa América y Bocellur no puede jugar la Copa Libertadores, es decir, nosotros tenemos tiempo, y vamos a ir más hacia adelante para definirlo en un futuro. No estamos buscando ninguna posición en este momento, no estamos buscando ningún jugador particular, y veremos a través de los días. También confiamos en que una puesta a punto de cada uno de los jugadores en lo individual, desde lo físico y futbolístico, también van a hacer que ellos rindan mejor los jugadores que tenemos nosotros, así que también confiamos en eso. Conozco el trabajo diario que han hecho con Almirón, pero uno ha visto el equipo y le gustaría tener esa velocidad cuando atacaba, tener el juego que tuvo, méritos propios de haber logrado un campeonato. Ojalá que nosotros tengamos o hagamos méritos dentro de la cancha futbolística como para merecer ser campeones en alguna competencia.